última hora el periodista gustavo adolfo infame revela la verdad y por fin reveló que también fue acosado por enrique guzmán hace algún tiempo hace algunos años enrique guzmán le otorgó una entrevista para el programa el minuto que cambió mi destino para el periodista gustavo adolfo infante sin embargo ahora revela gustavo adolfo infante que en realidad sufrió acuso y también fue abusado por parte de enrique guzmán no quería decir la verdad pero enrique también le gustaban los hombres y fue donde él me abusó de mí y me acosó sin lugar a dudas yo tuve que poner en plan lo que estaba pasando y no dejarme de lo que me estaba haciendo puesto que en realidad enrique está mal de la cabeza y no puedo permitir que esto esté pasando revelan a través de los medios de comunicación quien gusano amor fue infame es demandado por enrique guzmán por decir la verdad y decir que habían tenido un noviazgo juntos pues solamente quién sabe qué querrá decir supongo yo que va a hablar de sus experiencias personales pues son tres y las conocemos todas comprar un libro de frío sufrido debe ser como como una cuatro renglones en una sola hoja última hora filtran audios a través de las redes sociales donde enrique guzmán habla de las partes íntimas de frida sofía méxico por fin los abogados de frida sofía están haciendo bien su trabajo pues están mostrando no solamente pruebas fotos evidencias y videos del abuso que sufrió frida sofía por parte de su abuelo enrique guzmán sino que ahora audios de varias entrevistas que hizo enrique guzmán a varios programas de televisión donde se le va con todo a frida sofía y le dice que ya tiene demasiado en sus partes íntimas revelan la verdad y esto fue lo que dijo enrique guzmán pues siempre estuvo obsesionado con eso otra prueba más para hundirlo y para demostrar que en realidad siempre fue un viejo asqueroso degenerado como frida sofía lo tiene en mente me da asco siempre le tuve miedo es un viejo asqueroso y siempre abusó de mí reveló frida sofía sus abogados para ahora poder detenerlo pruebas y audios que te presentamos a continuación revelan la verdad y el vergonzoso secreto de enrique guzmán sale a la luz toda la verdad por fin se revela y los audios enrique que lo hundirán para siempre ahora si no hay nada que lo detenga esto antes que nadie en tu canal favorito la soy la feri suscríbete y dale manita arriba si te gustó el video la cosa está en acción vamos a ver lo que está sucediendo y como enrique guzmán ahora le da con todo y a la yugulara frida sofía con otra demanda por difamación y por querer acabar con su imagen ya le crece el pelo de distintas zonas de su cuerpo ya tiene bastantes pelos en partes nobles de su cuerpo como para poderse rascar de ellas lo que son hechos que nunca va a dejar de ser su nieta te va a volver a hacer eso hasta que te mate y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon y yo vi como la golpeaban y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija ni a mí y lo digo porque pasa y es muy triste tú me dijiste preguntar todo y no cortes un un p*** segundo es tu verdad que te hizo mi m*** me maloció que edad tenias de celos verdad que edad tenias mi amor no cortes a ver de los cinco solo dijiste a alguien verdad es la primera vez que los dice